buenas tardes amigos como estamos aquí germán zapatero otra vez de palma de mallorca para el mundo hoy es día 29 de noviembre se está acabando noviembre y se va está acabando este año y bueno hoy vamos a ver un tema que a mí me gusta mucho y que es un tema clásico en la jam de jazz sobre todo es un ring change es la base no el walking baby solo un ring change que ya lo vimos en mi canal ahí hay un poco de información lo que es el ring changes changes este tema que hablamos se llama olio es de un gran músico de jazz que todavía vive gracias a dios con 90 años y aún sigue tocando que se llama sony lorings uno de mis superhéroes que todavía están en este mundo y quiero dedicarle este tema este homenaje que le hago explicando este tema a sony no porque este tema es interesante más allá de ring changes porque muchas veces tú estás tocando con un saxofonista un pianista o el que sea que toque la melodía y te dice porque no te subes te sumas y tocas conmigo la melodía y la melodía es un poco tricky como dicen los americanos porque tiene como un desplazamiento dentro cuando tú escuchas la melodía vas a ver que como que se va moviendo dentro de la métrica el tema supongo que lo conocen por eso también de este vídeo es este tema 1 2 3 4 un lento no lo toque lento porque el tema en realidad va a es muy interesante porque está hecho siempre sobre la posición de si bemol mayor sobre esta posición y no sale esta posición ahora bien para ver el truco que tiene el truco el efecto que tiene de que a veces hace que los que lo quieren tocar se pierden en la melodía sobre todo cuando va a toda hostia que parece como que donde está el 1 no todos los temas que dan esa sensación sobre todo porque los que lo quieren tocar al palo digamos del plan bebop va muy rápido esto entonces hay que las digamos figuras centrales que es esto la corchea negra perdón silencio de corchea negra y corchea esto es una síncopa de dos pulsos que sabemos cómo va la síncopa que sería ta 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 es una síncopa que dura dos pulsos sí pero aquí lo que aparece es con un silencio delante sí entonces sería un tata tata ve que empieza así un tata tata no está sí cuando empieza al principio el silencio negra corchea silencio de corchea negra corchea es una síncopa de corchea negra corchea de dos pulsos que es ta 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 aquí sería ta ta y después negra de un puntillo con una corchea ta 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 ahí se liga esta corchea al siguiente ta 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 aquí hay una blanca y sigue esta blanca que está aquí en el segundo compás es la que hace quilombo en la métrica cuando uno lo quiere tocar si acuérdense que la frase después empieza sigue en el pulso 4 del compás 2 ta 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 también está esta lata otra que está acá está hasta a ti destroys y ahora viene el compás del silencio negra puntos tata este también es importante silencio de negra porque la frase dura 8 compases con una salida que la casilla 1 y 2 por lo que no saben cómo funciona esto de las casillas es que tú lees todo mientras en la casilla 1 y después le esto otra vez saltea la 1 y vas a la 2 y así así como funciona las casillas esta parte de aquí amigos el compás 7 del tema porque es muy simple pero tiene estas pequeñeces el silencio de negra corchea y aquí viene una síncopa que es parecida a esta síncopa de aquí de silencio negra corchea pero que aparece silencio negra negra corchea un tatata 1 2 tatata sería un 2 tatata y después cae al otro compás para tatata y tatata 1 y después la última sería un 2 tatata tatata 3 4 iría a la vez que daba la caída de la bajada por cuarta desde re como todo ring change que hace re sol dofa y vuelve otra vez a ring changes se entiende esto lo que es la rítmica esto muy importante por si no entendemos esto cuando lo toquemos a toda hostia no va a sonar y se me cayó un papel esta blanca es fundamental amigos un tatata tatata de que esto está ligado esto es como la misma síncopa sí pero como está en diferente compás pongo otra corchea aquí para la cita de transcripto de cómo está escrito en el real book y tal y eso se llama ligadura de prolongación ya creo que lo sabemos todos eso si está tatata por si negro puntillo corchea digo a la corchea y toco la corchea arriba y esta blanca para estar a tratar de derivar va a esa velocidad por eso muy importante esto ahora vamos a las notas habíamos dicho que tocábamos sobre la posición de si bemol la escala jónica de si bemol que parte del traste 6 de la cuerda 4 y empieza la primera parte eso es muy simple si bemol sol do si bemol sol do si bemol sol re y bien esta frase que hace que esto es mi bemol de re si bemol sol do si bemol sol do si bemol sol re y bien esta frase que hace que esto es mi bemol de re si bemol sol do si bemol sol ont o si bemol sol do si bemol sol y hace re mi bemol de re me debe despreció de ese modo pues me si bemol sol sostenido es fácil, las notas no son difíciles, el tema es la rítmica de esto, la métrica del tema, tenerlo claro perdón si bemol, sol, re, mi bemol, re, si bemol, sol, re, mi bemol, re, do, si bemol, sol, sostenido, la después hace lo mismo, pero hace si bemol, sol, si bemol, si bemol, sol y las mismas notas pero diferente de secuencia, mi bemol, re, si bemol, do otra vez la otra parte eso hace mi bemol, re, si bemol, do y ahora hace sol, si bemol, sol, re, fa, re, do, la, fa y ahora empiezo otra vez lo mismo perdón en realidad es todo lo mismo, es muy parecida a las vueltas, la salida es sería si bemol, sol, do, si bemol, sol, si bemol, si bemol, sol, y la frase mi bemol, re, si bemol, do, si bemol, do, si bemol cuantos bemoles entonces otra vez otra vez por qué da tanto problema esta frase cuando lo quieres tocar rápido porque esta frase tiene muchos up beats que es un up beat up arriba beat el pulso no está 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 esos son los ápices de abajo sería la parte de arriba está claro ¿no? ¿no? y sigue eso es lo que es el walking pero muy interesante esta frase y prueben de tocarla con el backing track hay muchos backing track aquí por youtube en este canal en esta plataforma donde estamos óleo en si bemol y tocarla con la melodía porque empieza con la melodía recuerden si la melodía es un ta arriba del 1 empieza ¿sí? y esa espera que hace ese pam es el 4 para tenerlo en la mente después ya una vez que lo tienen no pasa nada pero como te pases o entres antes ya la frase se va al carajo esa es la parte más complicada para mí métricamente hablando no hay tocata y otra parte es la parte donde están las tres negras no perdón no perdón un dos ta 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 que son dos a bits un dos ta 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 ti ta ta ba ya habíamos hablado con ella se llama corchea tresillada también ta 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 te se liga en las dos primeras notas del tresillo y suena 1 2 3 1 2 de esta tata 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 se llama corchea tresillada cuando me encontré hace todo se toca de esta forma la diferencia sería por ejemplo atresillado normal atresillado va como arrastrado bueno amigos espero que les haya gustado este capítulo nuevo de mi canal ante todo agradecerle muchísimo el cariño que me dan por sí cariño porque recibo mucho afecto de parte de ustedes por agradecimiento por las clases y la información que comparto con ustedes me llega muchísimo el afecto que me dan le mando un abrazo inmenso y será hasta nuestro próximo encuentro entre amigos aquí ya cercanos a la navidad por este canal de youtube si te ha gustado dale a like bueno ya sabes cómo es el protocolo hiciste y si no te gusta no pasa nada y si lo quieres compartir dale palante y si no lo quieres compartir pues tampoco pasa nada un abrazo grande